Bogotá es la primera ciudad del país que tiene una política pública de libertad religiosa de culto y conciencia que dará inicio y posibilidad al plan de acción, que terminará acciones concretas para poder materializar la igualdad religiosa en Bogotá. Se instala en Bogotá el primer comité de libertad religiosa, culto y conciencia, el cual es una acción definitiva para la implementación de la política pública que fue aprobada por medio de un decreto del alcalde mayor. Histórico, nunca en la historia ni de Bogotá ni del país había tenido un espacio de participación y de trabajo interreligioso como el que se está propiciando a través de la creación de este comité de libertad religiosa, de manera que es un paso absolutamente importante y trascendental. Hemos tenido espacios interreligiosos que hemos trabajado en conjunto en temas de paz, en temas de reconciliación, que podemos hablar como mutuamente con otras religiones independiente de nuestra confesión de fe. No necesariamente tenemos que encontrarse en una reunión y hablar solamente de nuestra confesión de fe, sino respetar también las demás. Creo que es importante que nosotros hagamos una interconexión con todas las tradiciones porque desde el punto de vista del budismo, no importa de qué tradición seas tú, todos buscamos lo mismo, ser felices. Para la administración del alcalde Enrique Peñalosa y la Secretaría de Gobierno, los actores religiosos tienen un papel fundamental y son aliados determinantes para la construcción de la ciudad.